Música Ola de terror y muerte, anda suelta y desatada Hay luto en Guadalajara, murió el cardenal posada El 24 de mayo, fecha trágica y sangrienta Donde dos bandas de narcos, ajustaban viejas cuentas El aeropuerto ese día, de sangre fue salpicado Los arellanos esperaban, al Chapo para matarlo Música El Chapo llegó en su coche, y de inmediato sonaron Salvajes cuernos de chivo, que siete muertos dejaron Como por obra del diablo, la muerte se equivocó Murió el cardenal posada, pero el Chapo se escapó Dios tenga piedad de ustedes, arellanos asesinos Tu Chapo y tu Güero Palma, por siempre sean maldecidos Gloria al cardenal posada, que ha tenido que morir Que su sangre santa sirva, para el mundo redimir Virgencita de Zapopan, Cristo de la Catedral Libranos de la violencia, y esos demonios del mar Narcos de Guadalajara, que causan muerte y terror Habían de entregar sus armas, y a Dios pedirle perdón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!